Un año más la comunidad de Jardín en Páramo tuvo la Feria de la Mora. Los visitantes encontraron deliciosos productos a base de mora, además de otros cultivados en la zona. Y es que con la mora se pueden hacer cosas deliciosas. Hay bastante variedad a base de mora. Tenemos empezando desde el bien mesaje que lleva la basecita de mora, luego tenemos la mermelada, tenemos estas salsas que son a base de mora, son agridulces para cualquier tipo de carne, luego está el chiverro cristalizado, un jugo de mora, están los postrecitos, que la mayoría lleva mora, que es el cheesecake de mora, el de piña con topping de mora, el tres colores que también lleva dos variedades que son a base de mora, los helados, el mousse, tenemos la cajetita también, y también elaboramos batidos o churcs sin demora también. La Feria de la Mora tiene un objetivo muy claro, y es que los productores puedan presentar sus productos y que los conozcan más allá de las fronteras generaleñas. Cada año tratamos de ir mejorando, a conocer a la comunidad, no solo a nivel cantonal, sino a nivel de toda la región, de todo el país también. Ya nos hemos ido dando a conocer, cada día la fortalecemos más. Entonces, por medio de la feria, pues se los abren algunas puertitas, como para el producto. Aunque los vecinos saben que cada día la mora es más golpeada por diversos aspectos, entre ellos el clima. La mora ha sido muy buena aquí, lo que pasa es que ahora estamos teniendo ya problemas con la mora. Usted sabe bien que uno, con tantos años de trabajarla, ya ha visto el cambio. Y el cambio es que ya el clima se ha calentado, entonces ya nos empieza a afectar en la cosecha. La idea es que la feria siga creciendo y que se puedan captar más dineros para colaborar con otros comités de la comunidad. En el futuro pretendemos que se beneficien otros comités de la comunidad, la escuela, la iglesia. Entonces, si Dios quiere que sigamos con estas actividades, vamos a tratar de compartir las utilidades con los grupos organizados del pueblo. Aunque la Feria de la Mora 2018 ya terminó, en la comunidad del Jardín los esperan cualquier día con los brazos abiertos. ¡Gracias!